Música Originamos esta nota desde la defensa civil del municipio de Chea con su coordinador Felipe Alonso y dándole continuidad precisamente a los diferentes informes especiales que hemos emitido sobre la situación y la temporada invernal que está viviendo no solamente el municipio sino a nivel nacional Felipe muchas gracias por atendernos y bienvenido Bueno muchas gracias a usted Vicky, gracias a su equipo de trabajo Sí, lo importante acá es darle recomendaciones a la comunidad sobre la temporada invernal que se nos avecina Bueno Felipe y es que lo hablábamos nosotros también lo hemos hablado con las autoridades competentes con el cuerpo de bomberos, con ustedes en referencia precisamente a acatar, a atender y a identificar esas diferentes situaciones de riesgo que se están presentando Sin embargo hemos evidenciado lamentablemente que lo que prima es la falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia por el municipio de Chea Sí, totalmente, encontramos el informe que usted realiza, lo complementamos con las actividades de limpieza que se realizan en los cuales se encuentran una cantidad de desechos plásticos, materiales como camas, colchones, llantas lo cual genera que estos vertimientos que trae la naturaleza sobre el agua, sobre el recorrido de la misma de esas afluentes se taponen y nos generen encharcamientos y la comunidad pues no genere ese ambiente de cultura, de pelar por cuidarnos estos vallados como se dice coloquialmente y pues vamos a generar encharcamientos y vamos a tener cada vez más emergencias en el municipio Entonces sí es muy importante generar una cultura ambientalista de protección, de manejo de residuos y de reciclaje Felipe, lo registramos nosotros también en este informe que ya la ciudadanía conoce en referencia al centro histórico de Chea a los restaurantes, muchas personas nos han escrito en nuestras redes sociales, me han escrito informándome precisamente de la situación cuando las personas derraman aceite allí al interior de esas alcantarillas, de esos humideros Sí, es un tema de que los restaurantes, asaderos tienen que manejar unas trampas de grasa La Secretaría de Salud ha manejado diferentes operativos para controlar y lograr la disposición final lo cual tiene que ser mediante una recolección con vehículos especializados pero la falta de cultura de algunos lo que genera es que verten estos residuos, estas grasas a las alcantarillas lo cual generan un taponamiento, entonces es muy importante que la gente también colabore denunciando cuando se vean estos derramamientos de grasas, para que podamos actuar y podamos ya trancar este tema que ya se volvió repetitivo en el centro histórico Algunos asaderos no cumplen con la normatividad de sanidad ambiental y todo lo relacionado para evitar estas situaciones Por supuesto, ¿qué podemos mencionar en referencia también a estas servitecas? Y hacíamos un recorrido, tomamos una fotico allí de las grasas, de los aceites, de los diferentes vehículos a los cuales les hacen mantenimiento Bueno, más allá de las servitecas, Vicky, también tenemos ese mecánico, y perdón la expresión la persona que trabaja en un barrio, que tiene un taller muy pequeño y no logra consolidar una ruta de manejo de los aceites Entonces, ¿qué sucede? Es fácil coger y empacarlos y guardarlos en una bolsa de basura y dejarlos para que en cualquier momento se haga un derrame o al momento de la recolección Entonces, lo que hace falta es que conozcan políticas de manejo ambiental y se hagan partícipes de las mismas para evitar estas situaciones Precisamente, también es importante mencionar el trabajo articulado que vienen adelantando ustedes junto con el Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Chía Toda esta semana ha llovido bastante, ¿cuáles son esas recomendaciones? Porque también se generan diferentes situaciones de emergencia, pero ustedes priorizan algunas Claro que sí, bueno, primero que todo la recomendación es el buen manejo de los materiales sólidos, líquidos para evitar cualquier tipo de situación o incidente que se llegase a presentar Lo segundo es que mantengan informados mediante las líneas de emergencia, el 1, 2, 3 Cualquier situación de riesgo con tal de árboles, de tejas, bueno, de fuertes vientos Estamos en temporada invernal donde se nos puede llegar a presentar tormentas eléctricas donde tenemos que estar y salvaguardar nuestra integridad y nuestras familias Estar pendientes obviamente de que si el tubo que yo le puse al frente de mi casa es de menor dimensión al que trae el mismo vertiente, pues verificar la limpieza del mismo, que no hayan ladrillos Bueno, cualquier cosa que llegue a obstaculizar el libre fluir del agua Adicional a esto, pues es muy importante generar esta cultura de reciclaje Es muy, muy importante, si nosotros manejamos una cultura de reciclaje reducimos hasta en un 80% cualquier tipo de incidente que se llegase a presentar Es bastante importante la información que nos entrega nuestra defensa civil del municipio de Chía Se trata de ser propositivos, porque también a veces, muchas veces se nos facilita el juzgar, el criticar el mencionar que el otro siempre tiene la culpa Pero que estamos haciendo de puertas para adentro de nuestro hogar Y lo más importante que estamos mostrándole, el ejemplo que le estamos dando a nuestros menores Totalmente cierto, es una muy buena reflexión Vicky O sea, siempre miramos como se dice, el vecino hizo, hizo, hizo Pero yo que hice al frente de mi casa, yo si limpia al frente de mi casa Yo si le estoy dando un buen manejo a los residuos Entonces es muy importante la reflexión que haces Vicky Y pues seguir fortaleciendo, seguir fortaleciendo Y aquí el trabajo en equipo nos va a generar un progreso Del resto pues, no es solamente criticar y criticar como tú lo indicas Por supuesto, Felipe Alonso, coordinador de la defensa civil de voluntarios del municipio de Chía Muchas gracias, que esta sea también una oportunidad para reconocer el trabajo El esfuerzo que ustedes hacen a diario, agradecerles Y por supuesto que estaremos muy atentos a lo que nos quieran compartir Bueno, muchísimas gracias Vicky Y sí, siempre la defensa civil va a estar al servicio de la comunidad Atentos 24-7 a lo que se requiera